Rafael, voy avisando por si acaso porque es que en mi cuadra raro en internet entonces estoy de vegas, cualquier cosa pues se va a caer en internet ¿Lo empiezo leyendo o...? Pues si quiere resolvamos ya pues desde los mecanismos Recording in progress Entonces nos toca hacerlo un poquito rápido porque el problema es que yo me tengo que desconectar faltando 10 para las 9 porque tengo juicio Es que le quería hacer una pregunta antes Por lo menos en el caso clínico dicen que a él le practicaron la apendicitomía y no sé si eso se colocaría o es importante O sea Pues es un factor etiológico si se puede poner, hay factores etiológicos que están asociados con la enfermedad como hay factores etiológicos que no afectan Cuando tú empiezas a desglosar los cambios moleculares ahí determinas si eso influye en la enfermedad o no lo influye Si no lo influye, entonces no lo mencionas Pero sí lo tienes que poner como factor etiológico En etiología Y por lo menos en el caso de que él toma cerveza una o dos al día también se colocaría como ¿Como alcohólico o no? Eso se pone como consumo repetitivo de alcohol Porque no es un tomador ocasión, no es un tomador social ¿Ustedes saben cuáles son los tomadores sociales? La verdad no, profe Los tomadores sociales son los que toman un poquito cuando van a una fiesta ¿Pero él toma cuánto? Profe, pero yo creo que él ahí describe que toma todos los días una cerveza Más abajo Por eso Entonces, ¿es un tomador social o no es un tomador social? No es un tomador social Entonces, ya uno lo puede considerar Lo pueden poner como alcohólico o lo pueden poner como consumo ¿Como consumo qué? Como consumo crónico de alcohol O consumo repetitivo en la semana de alcohol porque está tomando todos los días ¿Listo? Bueno, entonces empieza Rachel Ya ingresa Rachel No, tranquila Ya ingresé ¿En qué quedaron? Es que se escucha muy entrecordante Estoy como cadivinando Que el consumo de alcohol como es todos los días para nosotros puedes ponerlo como alcohólico o puedes ponerlo como consumo crónico de alcohol Entonces porque está consumiendo todos los días Al igual que por lo menos la que hace la cocaína que coloca uno o dos veces al mes o eso sí no tiene relevancia O sea, en el sentido Pues no sé cómo lo resolverían ustedes el caso clínico O sea, esa es la idea del caso clínico Que ustedes saquen Se acuerden que los factores etiológicos pueden ser factores a que yo esté expuesto constantemente o factores que yo esté expuesto transitoriamente que pueden afectar la parte de la evolución de mi enfermedad No sé cómo lo pondrían ustedes Si la cocaína no tiene nada que ver con su sintomatología entonces lo descartas Pero tienes que decirme qué pusieron de factores de factores porque si no yo voy a resultar resolviéndoles el tema Yo por lo menos coloqué lo que vendría siendo fumador alcoholismo y pues el consumo de la droga También coloqué que es hipertenso tiene hipercolesterolemia La apendicitis estaba entre dudas pero pues mejor que sí la podría colocar en etiología pero después la resolverían pues en cambios moleculares o estructurales Sí Y tiene también cardiomegalia por eso ya vendría un cambio estructural ¿No? Pero la cardiomegalia es un diagnóstico que a él le hicieron antes o es algo que a ti te están aportando en el momento del examen Recuerda que los factores etiológicos es lo que yo llego y te digo Doctora tengo diagnóstico de migraña tengo diagnóstico de temblor tengo diagnóstico de hipotiroidismo Eso es etiología pero si de pronto yo te consulto y tú en el momento en que me estás haciendo la consulta haces un examen y encuentras yo no te digo que tengo hipotiroidismo pero encuentras que tengo alteradas las hormonas tiroideas y que están muy bajitas y tú dices tienes hipotiroidismo ¿Es un factor etiológico o es un diagnóstico que tú estás haciendo? Creo que eso sería un diagnóstico Un diagnóstico Y si resulta eso en la primera consulta y resulta que yo consulté una segunda vez y ya en la segunda vez yo le digo no doctora recuerde que usted me diagnosticó a mi hipotiroidismo ¿Eso es un factor etiológico o es un diagnóstico en la segunda consulta? Un factor etiológico Exactamente Entonces factores etiológicos es lo que yo te digo que puedo presentar o sea que yo llego y digo tengo antecedentes consumo cocaína consumo heroína consumo cigarrillo consumo alcohol entonces ustedes van sacando y dicen ¿Cuántas veces consume cuántas veces fuma? ¿Cuántas veces consume alcohol? ¿Cuántas veces? Entonces yo lo voy sacando como factores etiológicos que trabajo en una mina de carbón que cocino con leña esos son factores etiológicos a pesar de que el señor no le está diciendo tengo hipop pero son factores ambientales si de pronto a mí me hacen una ecografía y en la ecografía encuentran que tengo un solo riñón un solo riñón ¿Eso es un factor etiológico o es un factor diagnóstico? Diagnóstico Diagnóstico ¿Por qué diagnóstico? Etiológico ¿Y por qué etiológico? Porque ella venía desde hace tiempo con un solo riñón Porque eso es una malformación ¿Qué? ¿Para que yo venga con un solo riñón es normal o es anormal? Congénita Es una malformación congénita vengo con él entonces sí yo se lo estoy diagnosticando ahoritica pero ¿Será que a él se le desapareció el riñón hace una semana? ¿O cuándo viene él sin un riñón? No, ya viene desde que estaba Exactamente Ahí sí se mete como factor etiológico porque ahí viene la base de la enfermedad ¿Sí me entienden? La parte que les que les digo el hipotiroidismo a la edad mía es normal entre comillas sobre todo cuando uno ya está embarazada sobre todo cuando uno ya empieza a pisar los 40 años cuando ya uno tiene que empezar cambios a nivel premenopáusicos entonces el hipotiroidismo esa edad es normal pero si resulta que yo soy un bebé y tengo ausencia parcial o completa de la tiroides el hipotiroidismo ahí en ese bebé ¿es congénito? ¿es un factor es un factor congénito ¿no? ¿es un factor etiológico? ¿sí o no? Cuando le hacen la ecografía y no encuentran la tiroides ¿factor etiológico o no un factor etiológico? y no ¿por qué no? si le hacen una ecografía y no le encuentran la tiroides ¿cuál es la definición de factor etiológico? es que ustedes no o sea con todo el respeto pero ustedes no se saben las definiciones la definición de factor etiológico dice son factores genéticos ambientales factores que pueden influenciar en la aparición de una enfermedad cuando yo tengo algo establecido estructural no es que yo me expuse a él o sea yo ya vengo con él entonces si me hacen a mí el diagnóstico de que tengo un solo riñón es un factor etiológico y es un diagnóstico en ese momento para la siguiente consulta sigue siendo un factor etiológico y el diagnóstico puede modificarse si no estoy en falla o si no estoy en falla renal etcétera entonces el problema es que no se saben bien las definiciones y por eso a veces no saben sacar los factores etiológicos que uno tiene entonces de acuerdo al caso clínico y lo que leyeron del caso clínico entonces cuáles son los factores etiológicos ya me dijeron cuatro creo el sedentarismo el sedentarismo el estrés laboral si puede ser ¿cuál otra cosa? estrés laboral la predisposición ética del papá estrés laboral porque él ahí decía que en el trabajo se ocasionaba estrés laboral entonces pueden meterle estrés laboral ¿qué otra cosa? el sedentarismo y la predisposición genética a la ateroma pero yo podría tener predisposición genética a la ateroma no no porque esos son hábitos exactamente yo puedo tener predisposición genética ¿a quién? a la hipertensión arterial eso sí que ya me dijeron que el como factor etiológico la hipercolesterolemia la hipercolesterolemia si es un factor genético ¿y qué otra cosa es un factor genético? ¿que consume drogas? cuando uno les pregunta ¿ah? señora ¿que consume drogas? no le entiendo ¿qué qué? que consume drogas que consume drogas ajá ¿qué más? ¿y qué drogas consume? porque es que hay muchas drogas cannabis y cocaína y entonces ¿qué otra cosa? ¿no más sino esos? pues yo creo que en el caso clínico solamente son esos profe espérenme en un momento a ver si me prestan las llaves del tablero ¿doña Mari? hola doña Mari ¿usted me puede prestar las llaves del auditorio? claro doctor ¿allá habrá un marcador? profe ¿la pregunta? espera me llevo un pedacito de papel para leer el tablet entonces por lo menos ¿quién es la que estaba hablando ahorita? una pregunta Dayana una pregunta la inmunosupresión también puede ser pero el consumo de drogas ¿y solamente el consumo de drogas le produce inmunosupresión? no también el sedentarismo el alcohol y ya está entonces tiene el bloquejo de inmunosupresión en lugar de presentarme las cestas ponga la cámara porfa y muéstrame cómo desarrollaste el caso clínico ¿yo? sí señorita es que está súper desordenado o sea no importa bueno yo le muestro pero pues no se entiende nada la verdad la verdad por favor es que está súper desordenado ¿sí? ay no me estoy cansada mucho más no no todavía Gracias. Por eso es que cuando vienen a hacer el parcial, o sea, si nosotros vamos a presentar casos clínicos, la idea es que no me muestres el caso clínico, sino cómo lo resolvieron. Gracias. Espérame, yo miro si aquí hay marcadores. Pues, como estaba en aire, acondicionado. No siento el calor. Tanto el calor. Hay borrador. ¿Será que Susana no tiene? ¿No tiene por allá un pedacito? Negro, blanco. Blanco y dice marcador borrable. Seguimos con Antonella. Antonella, muéstrame el caso clínico, porfa, y entonces, ¿anexas algo más de los factores? ¿Factores etiológicos o no anexan algo más de factores etiológicos? Profe, ya le muestro el caso clínico, porque yo lo tengo desde el celular. Ya le muestro el caso clínico. Profe, tengo una pregunta, pero entonces, ¿la inmunosupresión sí entra? Claro. Ah, vale, gracias. Profe, esto, pues, estoy averiguando con lo que eran las drogas y, más que todo, vi que, a nivel cardíaco, el compromiso entre cocaína y cannabis era, más que todo, por medio de la cocaína. A nivel cardíaco, pues, de lo que leí, no encontré, no encontré información realmente que relacionara lo cardíaco con el cannabis. Entonces, no sé si me podría ayudar o aclarar algo ahí. Por eso tenían que revisar, por lo menos con sus compañeros, el mecanismo de acción de lo que yo les había dicho. Por eso se tenían que pasar la información. Porque había un compañero, un grupo que tenía que explicar cuáles son los mecanismos del cannabis y qué produce el cannabis a nivel de los cambios vasculares que hay y qué produce el cannabis a nivel cardíaco cada vez que un paciente lo utiliza, cada vez que una persona lo utiliza. ¿Listo, Antonella? ¿Listo? Ah, bueno. Sí, ya se lo llevo. Por favor, Angelina, ¿me permites? Es que uno me deja compartir. Ah, esto no escribe. Vamos a la pista y marcador que no escribe, tal vez ya traigo otro. Listo, profe, y lo compartí. Entonces, ¿cuáles son los factores etiológicos que tú pusiste? Yo creo que era alcohólico, que consumía ocasionalmente cocaína y marihuana, tenía predisposiciones cardiovasculares porque al papá le habían puesto un estén hace dos años, fumador, hipertenso, tenía hipercolesterolemia y sedentarismo. Espérenme un momento que no escribe. Espérenme un momento que se interpone aquí. Doña Mari, ¿podemos coger otro? Es que este no escribe. ¿Ah, sí? Ah, sí. Sí. No, 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 no. Gracias. 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 ¿La elongación de la aorta entraría como factor etiológico? ¿Por qué? Pues es que ya lo habían diagnosticado con eso cuando salió lo de la cardiomegalia, ¿no? Pero es que la elongación de la aorta, ¿por qué ocurre? Por la hipertensión arterial. Ajá, entonces. Gracias. ¿Por qué lo vas a poner como si fuera un diagnóstico si la elongación de la aorta hace parte de los cambios estructurales de la hipertensión arterial? Listo, profe, gracias. Ay, qué pena. ¿Me regalan un momentico el caso clínico? Ya lo pongo, profe. Gracias. 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 Entonces, en total, ¿cuántos factores de riesgo sacaron? ¿Cuántos factores etiológicos sacaron? Siete. Son diez exactamente. ¿Diez? Ajá, dos, cuatro, seis, ocho, diez. Que pueden estar asociados o no están asociados. Entonces está el alcoholismo, el cigarrillo, el sedentarismo, el consumo de cocaína, el antecedente de cardiopatía en el papá, el estrés, la hipertensión, la hipercolesterolemia, la apendicectomía y la inmunosupresión. Entonces, ¿cómo explican toda la sintomatología del paciente teniendo en cuenta lo que tienen acá? Entonces, los escucho. ¿Cómo son los cambios moleculares y cómo ocurren los cambios moleculares y cómo empiezan a ocurrir todos los cambios para que le dé la sintomatología al paciente? Antonella, empieza. Profe, yo creo que el paciente ya está. No, yo creo no. ¿Cómo sería? Acuérdense que aquí no es creo. Sean, tengan propiedad de los conceptos que ustedes tienen. Aquí no es creo. Es lo que realmente tiene y es porque usted no le va a decir al paciente, señor, yo creo que usted tiene un infarto. ¿Será que el señor le va a creer cuando usted dice yo creo que tiene? No. Entonces, usted me va a explicar por qué yo tengo la sintomatología. Entonces, explícame por qué él empezó con la sintomatología. ¿Qué cambios hizo? Inicialmente consumió cocaína. Ese fue el detonante. Entonces. No. O sea, acuérdense que los cambios fisiopatológicos son desde el principio. Entonces. Ok. Voy a empezar entonces como yo planteé el caso clínico. Ajá. Debido a sus antecedentes, enfermedades cardiovasculares, su estilo de vida, el consumo de alcohol y cigarrillos y el sedentarismo con el paso de los años, desarrolló hipertensión arterial por aterosclerosis. El ateroma en el vaso ocasionó la disminución de la luz del vaso. Espérate un momentico. ¿Y cómo desarrolló la hipertensión arterial? ¿Qué pasó? Acuérdense que el relato es contándome qué es lo que pasa en el vaso sanguíneo para yo hacer la hipertensión arterial. O sea, el ateroma en el vaso ocasionó la disminución de la luz del vaso, por lo que pasa menos sangre debido a que esto va a ser afectado por la función endotelial, ocasionando que se atrofe la vasa vasorum, llevando un proceso de hipoxia, activando las células de inflamación y se activan los vasoconstrictores, lo que lleva a un aumento del lecho vascular y pérdida de la elasticidad del vaso. Espérate ahí un momentico. ¿Quién opina más? ¿Quién no opina menos? ¿Quién le agrega otra cosa? Profe, pues yo comencé explicando cómo el cigarrillo y la hipertensión arterial, cómo contribuía. No, 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 no. ¿Cómo lo pones? O sea, no me digan, profesora, es que yo no. Doctora, yo puse esto porque esto y esto y esto y esto, y esto empieza por este lado. Entonces, ¿cómo lo pusiste? Pues entonces, doctora, yo comencé diciendo que el cigarrillo produce radicales libres y los radicales libres dañan la membrana de las células endoteliales porque causan pero oxidación lipídica, ni mal plegamiento de proteínas. Esto causa daño a la vasa vasorum, la célula entra en disfunción endotelial y quedan en constante vasoconstrictión. Espérame un momento. La vasa vasorum, ¿en dónde está? ¿Dónde está ubicada la vasa vasorum? En la adventicia. En la adventicia. Entonces, hay una parte que sí empieza bien, que Antonella tiene que mejorar, porque es que tú me estás quitando, por lo menos yo les digo a ustedes que él fuma. ¿Qué es lo que produce? ¿Cuál es el grupo que habló de cigarrillo? ¿De tabaco? ¿O un representante del grupo? Pues si uno empieza a llamarlos por grupo y sustentación. Tu grupo, bueno. ¿Cuáles son los efectos o cuáles son los efectos que tiene el tabaco en las células o cuál es el mecanismo de acción para que las células se me dañen? ¿Qué es lo que produce? Que eso era parte de la historieta. Como tal, contrae los vasos sanguíneos y se olvida el corazón al que traje más rápido. Aumentando, pues eso sería una parte que aumenta la presión arterial. No. ¿Cuál es el efecto que tiene el tabaco en los vasos sanguíneos, fuera de eso, en sistema nervioso central? Eso fue lo que yo les mandé a buscar, porque me llamó la atención que yo estuve revisando uno si uno no me pusieron muchas cosas del mecanismo, que es lo que a mí me interesaba, ver qué cambios hay en la célula. Entonces, ¿qué cambios, qué es, qué hace el cigarrillo en los vasos sanguíneos? Entonces. Profe, esto, o sea, el tabaco con nitrito, nitrato, radicales libres, etcétera, van a atacar la célula endotelial porque la nicotina va a aumentar mediante el sistema nervioso central, la nicotina tiene otro efecto que es en la adicción. Yo estoy preguntando en los vasos sanguíneos y estamos mirando el caso clínico. Entonces, ¿qué me hace a mí el cigarrillo? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué me dicen a mí que tengo que dejar? O sea, tú me estás explicando a mí y tú me vas a decir, tienes que dejar de fumar. Y yo le voy a decir a usted, ¿por qué tengo que dejar de fumar? ¿Qué me vas a explicar? ¿Por qué yo tengo que dejar de fumar? ¿Por qué causa rigidez vascular? O sea, causa una disminución. No, señorita, ¿por qué tengo que dejar de fumar? Eso es la parte final. ¿Por qué tengo que, cuando yo hablo mecanismo fisiopatológico de una sustancia, ¿cuáles son los cambios moleculares? Primero, ¿cuáles son los cambios moleculares? ¿Qué ocurre? El que me habló anteriormente dijo una parte de los cambios moleculares. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? O sea, profe, al producir daño a nivel de la basa basorum, pues generalmente... ¿Pero por qué de la basa? O sea, es que ustedes me están confundiendo una cosa. Primero, ¿qué es lo que más se me daña en el cigarrillo? Daño al endotelio. El endotelio. ¿Y qué pasa si yo tengo daño del endotelio? Difunción endotelial, pero eso diría... Difunción endotelial. ¿Y qué pasa si tengo difunción endotelial? Como tal, ahí deja de girarse... No lo entendí, ¿qué qué? Pierde la elasticidad. Pierde la elasticidad. ¿Y por qué pierde la elasticidad? Pierde afinidad por el óxido nítrico. Por el óxido nítrico. ¿Y gana afinidad por quién? Si yo digo que tengo difunción endotelial, digo que pierdo uno y gano afinidad. Por más, por otra cosa. ¿Por qué gano afinidad? Por la vasoconstricción. Por la vasoconstricción. ¿Y quién produce vasoconstricción en mi vaso sanguíneo? Endotelina. La endotelina 1. Y eso, ¿quién lo produce? ¿Quién es el responsable que yo haga difunción endotelial? De todos los componentes del cigarrillo. La nicotina no es. Entonces, ¿cuál es? Por ahí lo había dicho primero su compañero. ¿Los radicales libres? Los radicales libres. Entonces, doctora, el cigarrillo produce radicales libres y esos radicales libres causan difunción endotelial. Cuando yo hablo de difunción endotelial, o sea, que solamente va a ser difunción endotelial las endotelio de la basa basorum. ¿O quién hace difunción endotelial? ¿Todas las células endoteliales o solamente la de la basa basorum? Ah, ese día, todas las células endoteliales. Todas las células endoteliales. Entonces, doctora, todas las células endoteliales tienen difunción endotelial. Ahora sí, ¿qué pasa en la basa basorum si yo tengo difunción endotelial? Profe, pues como hay vasoconstricción, aumentaría la resistencia. Al aumentar la resistencia, entonces ahí la basa basorum estaría continuamente comprimida. ¿Y qué pasa con la oxigenación? Ahí disminuiría una hipoxia y ahí sería peor el cuadro porque estaría más rígido el vaso sandino. ¿Pero por qué va a estar rígido por la hipoxia? Ahí no me están diciendo nada. Lo que me están diciendo es que la hipoxia vuelve rígido el vaso. O sea, que cuando yo hago hipoxia porque hago actividad física o hago hipoxia porque tengo un choque polémico, mi vaso se vuelve rígido. No, la hipoxia causa que se produzca atrofia. Que se produzca atrofia. ¿Atrofia del vaso? De la adventicia y del tercio distal de la media. Y el tercio distal de la media. ¿Y qué pasa? Y pues las células que no logren adaptarse ni entrar en atrofia, pues entran a apoptosis. Ajá, ¿y qué pasó? Y pues los cuerpos apoptóxicos que quedan van a llegar los macrófagos, pagocitan y pues ocurre cicatrización y se llena de tejidos. ¿Y quién se llena de tejidos fibrosos? Es donde ocurre la adventicia o el tercio distal de la media. Si tú me dices que es O, recuerden que la palabra O, ¿qué quiere decir? Una o la otra. Entonces yo puedo escoger cualquiera de las dos. ¿Sí o no? O son las dos o una de las dos. Son las dos. Las dos. Entonces quita la palabra O. Porque yo puedo decir O, quiere decir que le quito una y la otra no, o la otra sí y la otra no. Entonces si se disminuye la media, que es la capa muscular y gano tejido fibroso, ahora sí, ¿qué hace el vaso sanguíneo? Y el vaso sanguíneo pierde la elasticidad y pues causa difusión endotelial. ¿Por qué? Pero ahora la difusión endotelial. Ya dijimos que la difusión la producía otra cosa. ¿Por qué me están diciendo que produce, disminuye la elasticidad y produce difusión endotelial? ¿Qué produce si disminuye la elasticidad? Aumenta la resistencia. Aumenta la resistencia. Y si aumenta la resistencia, ¿qué ocurre? ¿Qué pasa si aumenta el gasto cardíaco? ¿Y qué pasa si aumenta el gasto cardíaco? ¿La resistencia no aumenta el gasto cardíaco? Aumenta la carga de trabajo. Aumenta el trabajo. ¿Y qué pasa si aumenta el trabajo y aumenta la resistencia? ¿Con qué se va a manifestar? ¿Qué pasa? Hipertrofia. La hipertensión. Con una mayor presión arterial. Hipertensión arterial. Muy bien. Entonces, ahí sacan una flechita para la hipertensión arterial. Pero resulta que hay otra cosa asociada. Si yo tengo difusión endotelial, ¿qué ocurre? ¿Qué más pasa? Y eso ya lo hablamos en clase. Ya dijimos que pierde su capacidad de hacer vasodilatación. Ya dijimos que se vuelve vasoconstricción. ¿Qué otra condición tiene que cumplir para yo decir que es difusión endotelial? ¿Cuáles son las funciones del endotelial? La célula se vuelve no selectiva. ¿La célula se vuelve qué? No selectiva. No selectiva. ¿Y qué ocurre? Al volverse no selectiva, entonces va a permitir que entre el LDL oxidado. ¿Y quién me va a oxidar el LDL? ¿De qué está lleno el señor? De radicales libres. ¿De radicales libres de quién? Del cigarrillo. Del cigarrillo. Entonces sacan una flecha por allá donde habían puesto radicales libres y sacan una flechita por allá con la hipercolesterolemia y ponen que oxida. ¿Qué pasa si se oxida? ¿Qué ocurre? ¿Qué más pasa? Este, como tal, este LDL oxidado se va a acumular a nivel de lo que es la íntima. ¿Y qué pasa? Y al acumularse en la íntima va a ser que haya una disminución de la luz del vaso. Entonces ya se empieza a formar esta placa aterómica y esto va a ser que haya como tal una disminución del oxígeno, haciendo que el paciente llegue a hipóxia e isqueno. Bueno, ese es uno. Entonces páralo ahí. Entonces tenemos hipóxia, ya tenemos por qué el señor puede tener sintomatología de una cardiopatía isquémica, ¿no? Si yo tengo una placa ateromatosa, ¿cuál es la complicación de esa placa ateromatosa? ¿Qué pasa con la luz? ¿Aumenta, disminuye o queda igual? Disminuye. Disminuye. Y ya habíamos hablado de que el vaso sanguíneo es qué? ¿Rígido o no rígido? Rígido. Rígido. ¿Qué hace esto en el vaso sanguíneo? Vamos otra flechita ahí mismo. ¿Qué hace la cocaína? ¿Qué produce el grupo de cocaína? ¿Cuál es el mecanismo de acción de la cocaína en mi célula endotelial? ¿Qué va a producir? Va a actuar sobre prolongaciones que van a estimular el... ¿Cómo se llama? Estimulación simpática en receptores adrenérgicos y va a producir una vasoconstricción. Entonces, yo tengo una difunción, entonces, ¿empeora la difunción endotelial o no la empeora? Sí, empeora. Empeora la difunción endotelial. Entonces, si me hace vasoconstricción, ¿qué pasa con lo que tenemos anterior? Tenemos una difunción, no tenemos, tenemos ausencia, él ya lleva trabajando 41 años más o menos en hacer una difunción endotelial, una rigidez de los vasos sanguíneos, un aumento de la resistencia. Entonces, ¿qué ocurre si yo hago por cocaína vasoconstricción? ¿Qué pasa con la presión arterial? ¿Aumenta más o no aumenta más? Aumenta, aumenta más. Aumenta más. ¿Qué pasa con la obstrucción del vaso sanguíneo? ¿Aumenta más o no aumenta más? Aumenta. Aumenta, entonces, pónganlo ustedes, una de las complicaciones de la enfermedad ateromatosa es que me disminuye la luz del vaso. Entonces, pónganle que ustedes tienen un vaso rígido que no responde a la vasodilatación, tienen una placa ateromatosa que obstruye el 60% la luz del vaso y le ponemos cocaína que me produce, ¿qué? ¿Qué me produce la cocaína? Vasoconstricción. Vasoconstricción. ¿Qué le pasó a ese vaso sanguíneo? Se obstruye completamente y eso es lo que produce la ingina de pecho. Se obstruye completamente. Y si es un vaso coronario y se obstruye completamente, ¿qué me va a producir? Grupo de la cardiopatía isquémica. ¿Va a producir una isquémica? ¿Va a producir un infarto agudo del miocardio o una ingina de pecho? O una ingina de pecho. Todavía no sabemos, porque no sabemos si tiene cambios en el electro, no tiene cambios en el electro, sí o no, grupo de la cardiopatía isquémica. Pero es, ah, bueno, hasta el momento no sabemos, sí, porque más abajo sí. No sabemos, sabemos que tiene un dolor precordial. Y me llegó a mí con el dolor precordial. Entonces, si él me dice que consumió cocaína, por lo menos un paciente joven, que a veces son las urgencias, de 20 años, que no es fumador, supuestamente, que no le dan a uno antecedentes, pero llega con un dolor precordial y le dice a uno que consumió cocaína, ¿qué es lo que le está causando a él el dolor precordial? La vasoconstricción de la cocaína. La vasoconstricción de la cocaína. Y eso mata, eso causa sobre todo, eso es lo que nosotros llamamos, por lo menos, grupo de la cardiopatía isquémica. ¿Qué pasa si yo hago vasoconstricciones repetitivas por consumo de cocaína y expongo a mi corazón constantemente, si no tengo un dolor tan severo, pero expongo a mi corazón constantemente a episodios de hipoxia y de muerte de algunos miocitos, ¿qué tipo de cardiopatía es? ¿Cómo se llamaría? ¿Infarto agudo de miocardio, angina estable, angina inestable, angina de prismetal o una cardiopatía isquémica crónica? ¿Qué le ponen ustedes? ¿Ya les sacó la respuesta? ¿Una cardiopatía isquémica crónica? Una cardiopatía isquémica crónica. No se obstruye completo la luz del vaso porque sale un infarto agudo de miocardio. Y se me murió. Pero resulta que él sí hace espasmos constantes que me pueden causar cardiopatía isquémica crónica. Por lo menos, cuando yo hago necrosis acá, una de las cosas que encuentro yo en pacientes jóvenes, a veces, cuando hacen episodios de muerte súbita, son cambios como si tuvieran enfermedad teromatosa. Y aquí me pelean a veces los médicos y me tocó a mí hacerles una charla. ¿Por qué? Porque ellos piensan que yo solamente puedo hacer isquémica del corazón si tengo una enfermedad teromatosa. Y recuerden que con solamente hacer un espasmo muscular severo del vaso sanguíneo, me obstruye el vaso sanguíneo. Y recuerden que independientemente de la cocaína, produce una difunción endotelial. O sea, el consumo de casi todas las sustancias psicoactivas me produce una difunción endotelial. Entonces, si me produce una difunción endotelial, pues, de entradita, más fácil la cocaína va a ser el espasmo. Y esos espasmos repetitivos se van a manifestar en áreas de fibrosis del corazón. Y después, el señor, ¿por qué se me puede morir? Si tiene áreas de fibrosis del corazón, ¿por qué se puede morir el joven? Si se pone a correr, ¿qué puede hacer? Ya lo vimos. ¿Qué hace la fibrosis en el corazón? De pronto por un bloqueo, este... De pronto no, doctora, por eso, acuérdense. Usted no le puede decir al paciente, señor, usted de pronto tiene un infarto agudo en miocardio o un dolor de estómago. No, usted tiene que hablar con conceptos. ¿Qué les hace o por qué se muere el paciente? Quítale la palabra de pronto y me dices qué era lo que iba a decir. Pues, el ATI se puede bloquear y que haya un desorden en la contracción ventricular y auricular. ¿Y cómo se llama eso? Eso se llama... Puede haber una fibrilación. Una arritmia. Muy bien. Entonces, si se dan cuenta, la cocaína solita puede matar a un paciente. Ustedes no me digan que no encontraron mecanismos de cómo funciona la cocaína. Solita, solita. Y también, también tiene la frecuencia cardíaca aumentada y pues eso también va a disminuir el tiempo de oxigenación en las células. Muy bien. Entonces, cuando la frecuencia está aumentada, listo. Ya explicamos. Si ustedes quieren ponerle una flechita, ¿qué factor de riesgo unirían a la hipercolesterolemia en la formación de placas ateromatosas? ¿Qué factor de riesgo unirían ahí? Y dirían, no, esto también va pegadito ahí. ¿El sedentarismo? ¿El sedentarismo? Bueno, el sedentarismo lo pueden unir ahí. ¿Y cuál otro? Que es un poquito más importante. ¿Hipercolesterolemia? No, porque ya la explicamos. La hipercolesterolemia me causa el aumento de las LDL, es lo que se excida. ¿El alcoholismo? ¿Qué otro factor? Que es mucho más importante porque viene conmigo y no lo puedo modificar. Ah, ¿la edad? Sí, pero no. La predisposición. El antecedente del papá. El antecedente del papá. O sea, ese factor viene conmigo y no lo puedo modificar. Y resulta que muy probablemente, no le hice el caso químico, pero él puede tener como una hipercolesterolemia familiar porque el papá tiene un estén. Entonces, muy probablemente el señor hizo una placa teromatosa por la oxidación y no sabemos si fumaba, pero ese factor yo no lo puedo quitar. Entonces, ahí lo puedo unir. No tengo que explicarlo porque yo no te estoy diciendo a ti. Si yo te dijera que el papá tiene diagnóstico de una hipercolesterolemia familiar, entonces ahí sí ponen hipercolesterolemia familiar. Pero ese factor de riesgo de la cardiopatía isquémica del papá lo pueden meter ahí arriba y ya, porque ya me explicaron lo de arriba. Es un factor de riesgo genético que tiene que influye. Sí. Bueno, además, ¿qué le pasa al señor? ¿Qué más le encontraron? Ya explicamos la primera parte. ¿Qué pasa si el señor tiene aumento de la resistencia y tiene aumento del trabajo que ya dijimos que era hipertensión arterial? ¿Qué va a causar eso? Hipertrofia a nivel del corazón. Ajá. ¿Y cómo ocurre eso? El aumento del trabajo lo que hace es activar los factores de transcripción por la vía patológica, que en este caso sería la de la proteína G. Pues al aumentar esto, pues se van a empezar a hacer las proteínas de contracción, que estas son la miocina y la actina. Y esto es lo que va a llevar a la hipertrofia cardíaca, la cardiomegalia. Exactamente, que se manifiesta como cardiomegalia. ¿Cuál es el problema que yo tengo con la hipertrofia patológica que no me lo explicaste? Ahí va pegadito. ¿Qué es la diferencia fuera de la vía? ¿Qué es la diferencia con la hipertrofia? ¿Con la hipertrofia qué? Con la hipertrofia fisiológica. Que pues la hipertrofia patológica, ya que la fisiológica, pues si vuelve a la, o sea, si puede volver como a la normalidad, cuando uno hace ejercicio, etcétera. Pero la patológica ya es algo que queda. No, es algo estructural. Las colaterales. Las colaterales. Entonces, ¿qué pasa si yo me vuelvo más gordito? ¿Qué necesito? ¿Qué voy a necesitar si me vuelvo más gordito? Para volverme gordita, ¿qué necesito? Más nutrientes. Más nutrientes. Nutrientes. Y no tengo vasos colaterales. ¿Y qué otro problema tengo? ¿La obstrucción que tiene? Sí, la obstrucción, pero en general, ¿qué problema tengo? Pues como está más grande, necesita más sangre, pero pues no hay más nutrientes, entonces sería la hipótesis. Sí, pero no, eso es lo que causa, pero ¿qué problema tengo? Yo puedo tener la obstrucción en una arteria coronaria y no todas, pero todas las arterias coronarias sí tienen un problema grande. ¿Cuál es el problema que tiene la arteria coronaria y cuál es el problema que tienen que descansar ahí que ya le hablaron? La hipertensión. No, por ahí va, pero no. Es antes de la hipertensión arterial. ¿Qué problema tengo? ¿La resistencia o la resistencia o la rigidez? Pues sí, pero ¿quién me lo da? ¿La obstrucción? No, ¿quién me lo da? La difusión. ¿La qué? ¿Por ahí lo dijeron? La difusión endotelial. La difusión endotelial. Si yo tengo difusión endotelial, ¿tengo qué? ¿Qué tengo yo si tengo difusión endotelial? La hipertensión. No, ¿qué tengo yo cuando tengo difusión endotelial? ¿Qué hace la célula, el vaso sanguíneo cuando tiene difusión endotelial? Se encuentra en vasoconstricción. Se encuentra en vasoconstricción. Y dijimos que necesitábamos más ¿qué? Más comida. Entonces, tengo vasoconstricción, tengo una placa que me está tapando la luz del vaso y necesito más nutrientes. ¿Podré tener más nutrientes o no podré tener más nutrientes? Y si no tengo más nutrientes, ¿qué va a presentar el paciente? ¿Una hipoxia? Una hipoxia. ¿Y el grupo de cardiopatías? ¿El caso clínico es para qué tipo de cardiopatía? Yo no me acuerdo, si yo les puse encima, ¿me regalan la otra hojita? Sí, pero ahí habla de las enzimas. Entonces, ¿qué pasa? ¿Tiene enzimas o no tiene enzimas elevadas? No me acuerdo. No, no las tengo. No, están dentro de los balones normales. Entre los rangos normales. Profe, pero como ahí en el electrocardiograma, el electrocardiograma hablaba de una elevación de la ST. Entonces, eso está relacionado con infarto agudo de miocardio. Entonces, ¿el señor hace un qué? Un infarto agudo de miocardio. Ajá. ¿Cierto? Pero es un infarto agudo inicial, ¿verdad? ¿Ah? Un preinfarto. ¿Qué es lo que te lo podría decir? Ojo. Les hago una aclaración. La palabra preinfarto no hiciste. No es. Oíste, no quiero volverle a escuchar la palabra preinfarto. No, es una iniciación. La palabra preinfarto es alias ¿quién? El grupo de cardiopatías. Recuerden que preinfarto es que tú te infartas, pero no te infartas. O sea, es antes del infarto. ¿Quién cumple ese criterio supuestamente en las cardiopatías isquémicas? ¿Que produzco dolor pero no me infarto? Angina de pecho. Entonces, ojo. El término de preinfarto no existe. Uno tiene angina o infarto agudo de miocardio. Yo no quiero ver en historias clínicas suyas o que ustedes le están diciendo a un paciente tuvo un preinfarto. Yo quedo así, yo como así que uno se preinfarta. Eso no existe. Uno tiene que decirle, señor, usted tuvo una angina estable, inestable o de prismeta. Por lo menos, si el señor no tuviera esa placa teromatosa y consumiera cocaína, de las anginas, ¿qué parte de las anginas hace parte ese grupo que me haga espasmo del vaso sanguíneo? ¿Qué anginas sería? ¿La estable, la inestable o la de prismeta? La de prismeta. La de prismeta, porque no tengo nada en el vaso sanguíneo y esa se produce por vaso espasmo. Ojo, de las anginas, de las tres anginas, ¿cuál es la angina que sí le da pie a un infarto agudo de miocardio? ¿La inestable? La inestable, porque la placa se rompe y empieza a formar el trombo en la luz del vaso sanguíneo. Entonces, si la placa se rompe y empieza a formar el trombo en la luz del vaso sanguíneo, supuestamente yo le doy un isordil o algo de óxido nítrico un poquito y él alcanza a hacer algo de vasodilatación y no alcanza a hacer la obstrucción completa o le pongo un estén y no alcanzo a hacer la necrosis del corazón. ¿Entendido? Entonces, ojo, palabra preinfarto, nunca. Yo tengo que acomodarlos en angina estable, inestable, prismeta, el infarto agudo de miocardio, muerte súbita y cardiopatía isquémica crónica. Esas son exactamente las seis que hacen parte del grupo de las cardiopatías. Entonces, estábamos hablando, ¿el señor tiene cambios enzimáticos? No, profe. No. Pero sí tiene cambios en el electro. Profe, hay una duda. Señor. Es que ahí dice que se hacen derivaciones posteriores y otras precordiales derechas. Y ahí es donde se corrobora que no tiene alteraciones en la polarización. Entonces, el ST lo tendría normal. Entonces, ahí ando como un poco confundido. Préstame un momentico el caso clínico, por favor. No, pero, profe, pero es que el caso clínico dice que hay una elevación del ST. Es lo único que aparece con la normalidad en el electrocardiograma. En el electro. Entonces, cuando ustedes leen el capítulo, tengo ahí el que manejó el capítulo de cardiopatías isquémicas. Para las anginas, sobre todo para la agina inestable, se habla de que uno puede tener en el momento del dolor cambios en el electro, pero, ¿qué hace descartar que sea un infarto? Que haya una elevación en el ST. No, ¿qué hace descartar que no sea? Porque es que yo puedo llegar con dolor precordial, pero resulta que es una osteocondritis. ¿Sí me va a entender? Para descartar, para descartar no serían las enzimas, porque pues... Exactamente. Para descartar que no es un infarto agudo de miocardio, son las enzimas cardíacas. Cuando yo hablo que un paciente tiene angina, la angina es una obstrucción del vaso sanguíneo que me produce hipoxia, pero no es capaz de dañarme la célula para morirse. En cambio, en el infarto agudo de miocardio, yo puedo tener una obstrucción, pero yo ahí ya tengo destrucción de mi célula por apoptosis y liberación de las enzimas. Entonces, la diferencia que hace de que yo tenga una angina y que no sea un infarto, o que yo tenga un infarto y no sea una angina, es la elevación de las enzimas cardíacas. ¿Por qué? Porque cuando yo llego con el dolor, ¿el dolor qué significa? Ausencia de nutrientes. ¿Qué libero yo para tener dolor? Prostaglandinas. Prostaglandinas. Y para yo tener liberación de prostaglandinas, ¿qué debió haber pasado? Inflamación. ¿Cómo libero yo prostaglandinas? Hubo una disminución de oxígeno. Hubo una disminución de oxígeno. O sea que hubo una ¿qué? Una hipoxia. ¿Cómo se llama la disminución? Una hipoxia. Entonces, hubo una hipoxia. Y la hipoxia se puede ver en cambios transitorios en el electro. Cuando tú vuelves a otra vez hacerle el cambio en el electro, ¿qué vas a encontrar en el electro si lo vuelves a repetir? Cuando el señor ya no tenga el dolor. ¿Le persiste el supranivel o no le persiste? No le persistiría. No le persiste. ¿Y cuál es la otra característica? Que cuando tú vuelves a hacer las enzimas cardíacas a las seis horitas o a las cuatro horas, ¿cómo van a estar esas enzimas cardíacas? Si el flujo sanguíneo se reestableció, ¿no hubo una obstrucción completa? ¿Vuelven a la normalidad? ¿O normales? Van a estar normales. Ojo, no pueden estar disminuidas y no pueden volver a la normalidad. Porque es que si ellas estaban altas, ¿qué quiere decir? Desde el momento en que yo llegué. Que hay una isquemia. Que hay un infarto. Que hay un infarto. O sea, que no sería una angina, sino un infarto agudo ¿de qué? De miocardio. Pero si las enzimas, por lo menos yo llego con dolor precordial, tú haces el electro, ves un ligero supradesnivel del ST, le haces las enzimas y son negativas, ya después por lo menos, si es un hospital de cuarto nivel, le hacen el ecocardiograma, le hacen un STEN, le hacen todo, y encuentran que son negativas todavía más los estudios complementarios, de una vez le hacen el diagnóstico de angina. ¿Entendido? Y no le hacen el diagnóstico de infarto agudo de miocardio. Hay infartos agudos de miocardio que la elevación de las enzimas se hace tardíamente. Por eso es que estos pacientes generalmente con dolores precordiales, ojo, quedan hospitalizados. Porque puede ser que en el momento agudo del dolor, los niveles de enzimas cardíacas que tú determinas, que es la SKM y la MB, no son tan altas. Pero a medida de cuatro horas vas a tener unos niveles súper altos porque ya empiezan a morirse muchas células miocárdicas. Y la otra cosa importante es la parte de los antecedentes. Recuerden que hay un tratamiento que es destruir, por lo menos si es la parte del coágulo que se está formando en una placa ateromatosa. Pero aquí realmente el espasmo y el dolor, ¿quién lo produce? ¿O por qué se produce? Por la cocaína. Por la cocaína porque él ya tiene un cambio estructural. Ahí mismo ya me explicaron la hipertrofia, que era la cardiomegalia, ¿cierto? Que él presenta en la radiografía. ¿Qué otra cosa presentaba él en el examen? Es que no veo el caso clínico, como me salí de mi oficina. ¿Qué otra cosa presentaba en el examen? Estaba hipertenso, ¿cierto? Sí, señora. En el examen físico. Sí, en el inicio, sí. Estaba hipertenso al inicio. ¿Qué otra cosa tenía él para explicar? Tenía frecuencia alterada, frecuencia cardíaca, ¿no? La frecuencia cardíaca, ¿por qué se altera? También por la cocaína, profe. Por la cocaína y también, ¿por qué? ¿Por él, por qué consulta? ¿Por la angina? Sí, pero ¿por qué consulta él directamente? ¿Qué tiene él? Porque es que yo no te voy a llegar, doctor, tengo angina. ¿Por qué consulta él? Por el dolor. Por el dolor. ¿Y será que el dolor me aumenta la frecuencia cardíaca? Sí. Y si me aumenta la frecuencia cardíaca y tengo un espasmo por la cocaína y tengo una difusión endotelial y tengo una enfermedad ateromatosa, ¿qué ocurre? Por ahí alguien ya me lo había dicho. ¿Qué pasa si aumenta la frecuencia cardíaca? ¿Qué pasa si aumenta la frecuencia cardíaca? Sí, señora, todo era más cardíaco. Pero me faltó una cosa. La elongación del cariño de la oración. Porque no lo hablamos, pero que sí está implicado también con el cigarrillo. ¿Qué se toca meterlo? ¿Qué es el primer factor de riesgo que ustedes pusieron? El alcoholismo. El alcoholismo. ¿Qué pasa con el alcoholismo? ¿Qué me produce el alcoholismo? Grupo de... Que manejaron el tema del alcohol. ¿Deshidratación, profe? Deshidratación, pero cuando yo tengo consumo crónico de alcohol, ¿qué produce? Profe, el alcohol podría llevar al estrés oxidativo y alterar lo que son, como tal, los canales de calcio y una difusión mitocondrial. Y si yo estoy en estrés oxidativo con los canales, ¿qué aumento? Pues aumentaría lo que son los radicales libres. Los radicales libres. Entonces, por ahí sacaba la flecha y lo uno con los radicales libres del cigarrillo y ahí empieza a dar todo el... O sea, ya empiezan a explicar ahí todo. Si ustedes se dan cuenta, nosotros explicamos una sola cosa. Y yo voy anexando los factores de riesgo, si esos factores de riesgo se van sumando. Empezamos al revés. Debimos haber empezado con el alcohol y luego con el cigarrillo. Y eso es todo el parcial. El parcial realmente es corto. Una cosa, profe. Esto, pues, encontré en un lado que decía que el alcohol como tal disminuía la sensibilidad de lo que es el complejo de troponina y tropominocina por el calcio. Entonces, que por esta situación también había una reducción de lo que era la contracción. Porque, pues, si no hay... Si el calcio no llega al complejo de troponina y tropominocina, la quina como tal no puede activarse para poder hacer el proceso de contracción. ¿Qué pasa? Eso por ese lado. ¿Qué pasa a nivel de hígado y a nivel metabólico si yo combino cocaína con alcohol? El metabolismo de la cocaína también es en el hígado. Sí, en el hígado. Y, pues, el del alcohol creo que primero, pues, hay algunas células que van a metabolizarlas en el estómago. Pero gran parte de estas van a estar encargadas en el hígado. Entonces, el daño hepático va a ser, pues, grande por intoxicación. Sí, es un consumo crónico. También, pero ahí al final, final, no. ¿Qué le pasa o qué hace, por lo menos, el grupo del éxtasis? ¿Qué pasa si yo consumo alcohol y éxtasis? ¿O qué pasa si yo consumo alcohol y heroína? ¿Por qué me puedo morir? ¿Por qué no se debe combinar, señora? Pues, yo no estoy relacionando con la... Pues, es que algo que también, no sé si está bien, es el alcohol puede causar una respuesta inflamatoria a nivel del hígado y ello puede liberar interleuquina. Sí, pero antes de eso. Por lo menos, me dio esta noche, nunca consumía éxtasis y me dio esta noche consumir éxtasis y alcohol. Resulta que esa combinación no se podía hacer. ¿Por qué no puedo consumir éxtasis o alcohol? ¿O por qué no puedo consumir cocaína y alcohol? ¿Qué pasa en el nivel metabólico? Es que tengo... ¿Por qué no puedo consumir medicamento fenobarbital con alcohol? Si quieren irse por medicamentos. ¿O por qué no puedo consumir... ¿Qué le ponemos? Un antidepresivo con alcohol. ¿Profe? Señora. Es que, pues... ¿Sobre los...? Ayer yo busqué, pues, lo que hacía el alcohol con la cocaína en el hígado y tengo entendido que hacen una nueva sustancia tóxica que se llama coca etanol y que eso puede ser muy grave para cuando se consumen las dos sustancias al mismo tiempo. ¿Pero qué antes de eso? ¿Por qué es grave? ¿Por qué no lo puedo hacer? Porque un paciente te puede preguntar, bueno, doctora, ¿y por qué no puedo consumir coca? Éxtasis con alcohol. Doctora, ¿aumenta el riesgo de las gordosis? Sí, pero ¿por qué? ¿Eso tiene una cosa metabólica? ¿Por el nivel del metabolismo del fenobarbital? Bueno, si hablamos de fenobarbital, ¿pero por qué? Eso lo vimos en la primera clase que yo les dije, el alcohol junto con alguien más. Profe, el alcohol... Hace una cosa a nivel metabólico. Ah, señora. El alcohol en un comienzo, pues, habían dicho que deshidrataba. Creo que lo había escuchado ahí. Entonces, ¿sería una deshidratación severa? Si se combina con... No, a nivel celular, ¿qué pasa? Doy un 5 contando 4. Si no lo dicen, pailas. A la 1... ¿Se estresa al retículo? ¿Señor? ¿Se estresa al retículo? No, a las 2. Y es una cosa muy sencilla. A las 3... Y a las 4... ¿Tiene más definida por el citocromo? Sí, pero no. Que el alcohol pasa sin necesidad de canales. ¿Sí recuerdan? Que el alcohol pasa como el agua. Entonces, si yo no necesito canales para pasar, él puede competir con cualquier sustancia porque va a entrar más fácilmente a la célula. La cocaína, la heroína, el cigarrillo, todas las sustancias que se metabolizan necesitan canales. Pero el alcohol pasa como el agua. O sea, él no necesita absolutamente nada de canales si no es por concentración. Si él pasa como el agua, como Pedro por su casa, igualito que el agua, pasa al interior de la célula, tiene una gran afinidad. Entonces, yo estoy consumiendo cocaína, la cocaína se está haciendo la parte metabólica en el hígado y resulta que yo consumo alcohol, el alcohol como tiene mayor afinidad me va a desplazar a la cocaína y la cocaína queda más tiempo en el interior de la célula y en el torrente sanguíneo. Entonces, yo voy a tener más tiempo expuesta a los factores que... Si no entra ni... Si el alcohol compite, si no puedo metabolizarlo, entonces voy a tener más tiempo, ¿qué cosa? ¿Efectos colaterales o no voy a tener más tiempo efectos colaterales? Va a tener más tiempo efectos colaterales. Entonces, ¿tengo más riesgo de hacer una sobredosis? Sin alcohol, yo consumía, pongámosle un gramo, sin alcohol. Y ese gramo se me quitaban los efectos a las tres horas. O sea, ¿cuánto tiempo demoró en metabolizarse? Las tres horas, ¿cierto? Pero si consumo alcohol con los tres gramos, resulta que ya mis efectos no van a durar tres horas, sino que mis efectos van a durar seis horas. ¿Por qué voy a durar seis horas con tres gramos y con alcohol? Y sin alcohol, consumo lo mismo. Porque aumenta las probabilidades al doble que se metabolice más rápido, ¿no? Ojo, no. Porque el alcohol se roba la parte metabólica. O sea, me deja más expuesta a mí a los agentes, por lo menos. Las sobredosis con sustancias psicoactivas por alcohol se deben a que la persona a veces consume lo mismo o consume un poquito más. Pero como el alcohol compite con el citocomo P450, que es la primera fase metabólica, entonces él es atrapado fácilmente y empieza a degradarse, el alcohol deshidrogenase y empieza a degradarse y quita la cocaína, quita la heroína, quita la marihuana, quita todas esas sustancias, quita el fenobarbital. Entonces va a durar mucho más tiempo expuesta a las personas a los efectos secundarios de las sustancias intermedias que producen los efectos, por lo menos, de adición, de contracción, etc. ¿Sí me entienden esa parte? O sea, el alcohol compite y quita. Por eso es que uno tiene que decirle, por lo menos, a un paciente que consume fenobarbital que no puede consumirlo con alcohol. Porque si él toma una pastilla y el efecto le dura seis horas, esa pastilla resulta que con el alcohol le va a durar un poquito más y le van a durar mucho más metabolitos intermedios que pueden causar daño hepático o pueden causar daño en otros órganos como sistema nervioso central. Hasta ahí era todo el caso clínico que mostramos. ¿Será que la inmunosupresión tenía que ver algo acá? ¿Ustedes qué creen? ¿La inmunosupresión tenía que ver algo con la parte de los efectos cardíacos en este momento? En este momento no, profe. No, ¿cierto? Entonces, es un factor, pero no tiene nada que ver. ¿Y la apendicectomía? No, señora. Tampoco. Pero si resulta que en el caso clínico yo les digo, y el señor consulta por un cuadro de obstrucción intestinal y dolor abdominal, pues resulta que la apendicectomía sí tiene algo que ver por la fibrosis que uno hace después de la cirugía y la inmunosupresión, por ahí sí puede ver si de pronto yo les pongo que tiene un choque séptico o algo, pues ahí sí se explica, pero de resto no más. Yo hago una pregunta, pero en una parte del caso clínico decía que había una leucocitosis. Sí. ¿Por qué se presentó eso? La leucocitosis por la cocaína. Ah, ok. La cocaína produce unas alteraciones de la respuesta, ella tiene una respuesta inmunológica, la cocaína produce alteraciones de la respuesta inmunológica, no produce, o sea, a pesar de que él tenga leucocitosis, los leucocitos no funcionan bien, ¿y por qué no funcionan bien? ¿Qué pusimos de factor de riesgo que tenía él? Inmunosupresión. Inmunosupresión. Es por lo menos como el diabético. Si tú le haces un cuadro hemático al diabético, tú puedes encontrar el cuadro hemático del diabético normalito, o sea, leucocitos normales, neutrófilos normales, vasófilos normales, eosinófilos normales, todo normal. Pero el señor tiene un acceso en la pierna. Y ese acceso en la pierna, sus células inflamatorias no están actuando bien en ese sitio. Y resulta que el paciente diabético siempre es inmunosuprimido. O sea, tiene linfocitos, tiene CD4, tiene todo, pero por los niveles de azúcar ellos no funcionan bien. Entonces puede tener los valores, entre comillas, normales, pero como él tiene el antecedente de inmunosupresión, generalmente estos pacientes son inmunosuprimidos. O sea, no funcionan bien. ¿Alguna otra pregunta? Profe, con respecto a eso de la leucocitosis, yo había encontrado que personas que consumían cocaína constantemente tenían un aumento de la IgE. Entonces, no sé si se podría colocar una hipersensibilidad tipo 1. No, porque es que si tú me pones hipersensibilidad tipo 1, acuérdate que la hipersensibilidad tipo 1 debe tener unas manifestaciones clínicas. ¿Y cuáles son las manifestaciones clínicas de la hipersensibilidad tipo 1? ¿Qué debe tener él a nivel vascular? ¿Para yo decir que tiene hipersensibilidad tipo 1? ¿Una reacción alérgica? Dilatación vascular. ¿Ah, señora? Dilatación vascular. ¿Cómo se llama eso? Vasodilatación. Vasodilatación. ¿Y a nivel del árbol respiratorio? ¿Qué debe tener? Vasoconstricción. No, broncoconstricción. Broncoconstricción. ¿El caso clínico lo tiene? No, señora. No. Pero él sí puede entrar en un concepto por ahí, que lo vimos en la clase anterior, que se llama, cuando yo tengo niveles elevados, dije de eusinófilos y mastocitos, ¿cómo se llama? ¿Que yo soy qué? Empieza por A. Atópico. Atópico. Entonces, sí pueden poner como factor etiológico la atopia. Pero él no quiere que decir en ese momento está en un choque anafiláctico, o está en una respuesta de hipersensibilidad tipo 1. Recuerden que la respuesta de hipersensibilidad tipo 1 tienen que tener unas manifestaciones establecidas para yo decir que está en una hipersensibilidad tipo 1. ¿Sí? Ah, listo, profe. Ah, bueno. Entonces, ¿quedó claro como el agua? No fue respecto a la elongación. ¿La qué? La elongación del callo de la aorta. Cuando tú explicas hipertensión arterial, entonces tienes que decir que la sangre sale con tanta fuerza, que qué pasa cuando la sangre sale con tanta fuerza y la aorta es gruesa y es resistente. Tiene que superar esa resistencia. ¿Doña María no la ha visto? Sí. Gracias. ¿Doña María? ¿Ay, es que usted está por ahí? Sí. Ay, qué pena, doña María. Doña María, ¿me hace un favor? Me cierra el auditorio y le regalo esto. Ajá. Que ya ves a jupes. Jóvenes, los dejo porque tengo que conectar, no al juicio, sino al juicio.